Francisco Pacho Pertuz La Mahad para el Folclor Ay tus ojos son tan bonitos como tu mirada Y tu cara tiene una sonrisa Esa que tu sabes que a mi me mata Ay déjame quererte más Déjame que estoy enamorado Déjame quererte más Déjame que estoy enamorado Deja que mis canciones Digan lo que yo siento Como los viejos tiempos Loco enamorado de ti Que yo en todo momento Ay navego sobre el tiempo Porque en el tiempo es que está mi vivir Ay déjame quererte más Déjame que estoy enamorado Déjame quererte más Déjame que estoy enamorado José Francisco José Francisco y Francisco Alberto Gilien Melayne y Banalain Los amores de los amores Los amores de Lai López Milagro Cantillo Milagro Cantillo El amor de mi compadre Ay tu cuerpo es de tal manera Como mi guitarra Tu mente es de tal manera Tu mente te vuelan Tu mente te vuelan y yo Que cuando te escucho Me transforme el alma Ay déjame quererte más Déjame que estoy enamorado Déjame quererte más Déjame que estoy enamorado Déjame que estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Mi amor Estoy enamorado Estoy enamorado Tragao de ti Estoy enamorado Estoy enamorado mi amor, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado mi amor, estoy enamorado. Ay, que relaciones tan lindas las que tenemos tú y yo Porque siempre que te busco tú me dices que sí Estás dispuesta a todo, nunca me dices que no Soy un hombre muy feliz y así es que me gusta a mí Yo no sé qué voy a hacer con tanta amabilidad Que parte de mi negra que siempre me va a llevar El desayuno a la cama, el almuerzo a la cama La comida a la cama y no me deja trabajar El desayuno a la cama, el almuerzo a la cama La comida a la cama y no me deja trabajar Y se formó la locura para Carlos y David Hennel Amigos de Hermes Rodríguez Barranquilla ¡Buenos! El mono, el mono, el mono, al almuerzo perdón El que canta y compone hermano ¡Buenos! ¡Buenos! Mi amigo Fróspero González y mi primo César Pertús ¡Peligroso, peligroso! ¡Herta, Vieté, Juan José Villa! ¡La amenaza de Toño! ¡Arturo Luis Peña! ¡Como te quiere tu papá! ¡Fue para él! ¡Fue para él! ¡Ay! ¡Ay! Mi negra me dice a mí Que lo hace porque ella quiere Verme bien conservadito Miren que suerte la mía Que mujer tan detallista Ella es muy buena persona Me tiene tan pechichón Que siempre me va a llevar ¡Ay! Que vivan los carnavales De mi linda barranquilla Porque en los carnavales Fue que yo la conocí Me viene el enamoré Sábado la conquité Domingo en la gran parada Y el lunes me la papié Yo no sé qué voy a hacer Con tanta amabilidad De parte de mi negra Que siempre me va a llevar ¡Ay! El desayuno a la cama El almuerzo a la cama La comida a la cama Y no me deja trabajar El desayuno a la cama El almuerzo a la cama La comida a la cama No me deja trabajar Vea Vea Y esta sabrosura Pone a bailar y a brincar ¡Alaí López! ¡Ay, ya! Esta vaina se acabó Oye, Juan Ángel Hernández El amigo del pueblo ¿Por qué será que la noche que llega No trae su aliento un poco de ti? ¿Por qué será que al mirar las estrellas Su brillo intenso me hace sentir Que tú te has olvidado de mí Para más nunca volver Y que quizá En otros brazos estés Que todo esto ha llegado a su fin ¡Ay! Mi alma se lastima Con tu indiferencia Se apaga, no brilla Mi vida sin ti Ya no eres mi novia Y te nueva bonita Quisiera rezarte Y que seamos felices Dime qué mal te hice yo Que me castigas así Mi río de amor se secó Y ahora me toca sufrir Dime qué mal te hice yo Que me castigas así Mi río de amor se secó Y ahora me toca sufrir Y es que no puedo escapar De tu carita bonita De tu cuerpo de diosa Todo se puede arreglar Pero tú mi pretenciosa Te aprecias mil cosas Todo se puede arreglar Pero tú mi pretenciosa Te aprecias mil cosas Dime qué mal te hice yo Que me castigas así Mi río de amor se secó Y ahora me toca sufrir Dime qué mal te hice yo Que me castigas así Mi río de amor se secó Y ahora me toca sufrir Déjate de eso mami Porque eres mi amor Tú mi corazón Y más palmas Con mucha amistad Manuel Pertucerón Apoyando a los nuestros Guillermo Pabón Castañeda Nos vemos en el Festival de Canto Tú que me diste en el mundo mil cosas En el pasado cuando fui feliz Cuando soñaba en hacerte mi esposa Pero el presente me vino sin ti Te fuiste Porque se murió el amor Que había dentro de tu corazón Cambiaste A ti te ser mi alegría Engaño A ti pude cultivar Ay, mi alma se lastima Con tu indiferencia Se apaga, no brilla Mi vida sin ti Ya no eres mi novia Y te veo más bonita Quisiera abrazarte Y que seamos felices Dime que mal Dime que mal hice yo Que me castigas así Mi río de amor se secó Y ahora me toca sufrir Dime que mal hice yo Que me castigas así Mi río de amor se secó Y ahora me toca sufrir ¡Ajá! ¡Pero que sabroso! Oye, Joaquín Tardera William Ordóñez Y familia El Pidillo Muy preocupado Yo juré Que no me volví a enamorar Muy preocupado Yo juré Que no me volví a enamorar Pero sé Y ahora me ha complicado más Porque me enamoré otra vez Y ahora me ha complicado más Porque me enamoré otra vez Oye, Berto Mámez ¡Qué sabrosura! Teniendo gran experiencia Yo no sé qué me pasó Que cuando vi a esa mujer Enseguida me ilusionó Le entregué toda mi alma Le entregué mi corazón Me estoy muriendo por ella Y siempre me niega su amor ¡Oye! Dios mío ¿Cómo hago yo? Decime ¿Qué puedo hacer? Dios mío ¿Cómo hago yo? Decime ¿Qué puedo hacer? Que esa mujer linda y sensual Me ha conquistado de una vez Esa mujer linda y sensual Me ha conquistado de una vez ¡Uepa! Y un cariñito Para Cindy La consentida de Rubén Torres Vaya, vaya Y los que sí se quieren Son Ilsa Ramos Y Andrés Gómez ¡Oa! ¡Apa! ¡Sabroso! Mira como monta ¡Ay, me volví! Y aquí está José Pertullete Que le pude el sabor ¡Uy, amaya! Desde el día que le conocí Llevo una desesperación Desde el día que le conocí Llevo una desesperación ¡Uepa! Y esa mujer me ilusionó Nomás para hacerme sufrir Y esa mujer me ilusionó Nomás para hacerme sufrir ¡Oye, Hernanario López! ¡Éstame en el valle! Mis amigos me aconsejan Que me busque otra mujer Que realmente me quiera Que esa no sabe querer Me muero de sentimientos No sé qué me pasa a mí Yo jamás nunca en mi vida Me había enamorado así Para que vean Dios mío, ¿cómo hago yo? Dame la solución Dios mío, ¿cómo hago yo? ¡Búscame la solución! Esa mujer bella y sensual Me ha conquistado el corazón Esa mujer linda y sensual Me ha conquistado el corazón Laura, Jessica y Jesús ¡Como los quiere Alberto Candillo! ¡Conocco! ¡Que viva la vida! ¡Que viva la vida! ¡Ay, hombre! ¡Ay, linda mía! Y con el cariño de mi corazón Para José Yardy ¡Mi papá! ¡Ay, papá! Si comprendiera que yo estoy enamorado Estoy seguro no me negaba tu amor Pero esas dudas que atormentan a tu alma Son las que congojan este pobre corazón Si comprendiera que por ti vivo sufriendo Y en cada noche despierto pensando en ti Que veo la aurora cuando aún no estoy despierto Y las estrellas son comparables a ti Que veo la aurora cuando aún no estoy despierto Y las estrellas son comparables a ti Deja que tu amor decida Por favor, no me atormentes Deja que tu amor decida Por favor, no me atormentes Deja esas dudas que se clavan como espinas Y en tu recuerdo manténme siempre presente Deja esas dudas que se clavan como espinas Y en tu recuerdo manténme siempre presente Deja que tu amor decida Por favor, no me atormentes Deja que tu amor decida Por favor, no me atormentes Y ahí le matamos A Nancy Marja Y la linda María Camila Mejía Con muy locadito Pero que sabrosura, hermano No te das cuenta que eso es una condición Que cuando existe un amor puro y sincero Es imposible que no sienta el corazón Que en una noche silenciosa conocí A una muchacha que no era de mi tierra Y en el momento mil promesas ofrecí El darle amor a esa bella forastera Y en el momento mil promesas ofrecí El darle amor a esa bella forastera Deja que tu amor decida Por favor, no me atormentes Deja que tu amor decida Por favor, no me atormentes Deja esas dudas que se clavan como espinas Y en tu recuerdo manténme siempre presente Deja que tu amor decida Por favor, no me atormentes Deja que tu amor decida Por favor, no me atormentes ¡Cosentimiento! ¡A miropeña! ¡Ay! Como sería mi amor, así Javier y Laura y Sofía Como caída del cielo Oye, mira Ahí se me parece un ángel, como caída del cielo Llegó justo en el instante, en que yo estaba muriendo No es de este mundo terreno, dije un día en el pueblo borracho Ese se está enloqueciendo, al día siguiente era el comentario Ese se está enloqueciendo, al día siguiente era el comentario Y es que ya no parece de aquí, si lo dio con ella se sobró Su malde tuvo que destruir, para que así igualita no hubiera ando Y es que ya no parece de aquí, si lo dio con ella se sobró Su malde tuvo que destruir, para que así igualita no hubiera ando Y es que parece una reina, yo diría que una princesa más no sé cómo explicar O sería que el dios Apolo, del monte Olimpo la dejó escapar O sería que el dios Apolo, del monte Olimpo la dejó escapar Y es que ya no parece de aquí, si lo dio con ella se sobró Su malde tuvo que destruir, para que así igualita no hubiera ando Y esto le gusta, a los doctores de Don Guzmán y Rosario Barrio Paz en Barranquilla Y los hermanos, Edwin Castro y el coche de la O, vaya vaya Oye Jorge Pertuz, y Rosalba de la Cruz, Rosalba del Vallenato Y esto nos lo gozamos, en el estanco de Marta Sarmiento y el Palacio del Domino Llegaste y todo cambiaste, por ti soy un hombre nuevo De ayer sufrí y tú borraste, con un beso el sufrimiento Escrituraste mi verso, quiero los días que me quedan Quítala al mundo que tengo, la hembra más linda de toda la tierra Quítala al mundo que tengo, la hembra más linda de toda la tierra Ay por ahí dicen que enloquecí, y no lo niego, tiene razón Quien no se enloquece al verte a ti, es porque está más loco que yo Ay por ahí dicen que enloquecí, y no lo niego, tiene razón Quien no se enloquece al verte a ti, es porque está más loco que yo Y es que ni a Dios se acriegas en su fama, en su belleza, son comparables a ti Yo no sé si ellas se ofendan, pero es la más linda para mí Ay yo no sé si ellas se ofendan, pero es la más linda para mí Y es que ya no aparecen aquí, si lo envió con ella se sobró Su muerte tuvo que destruir, para que así cualita no hubiera andado Ay mi amor, hasta cuando mi vida Ay mi amor, hasta cuando mi vida ¿Quién va a educar? Ricardo Bertuz Mercado ¡A tocándola! Ay me llaman el trovador, porque yo soy parrantero Por eso soy bebedor, y de mi raza su guerrero Me llaman el trovador, porque yo soy parrantero Por eso soy bebedor, y de mi raza su guerrero Tengo el firme parrandera, como poteño que soy Y es que mi familia entera salió muy buena para el rock Y llevamos el ejemplo, que dejaron los abuelos Vale tapar la botella, y con ella ser como ellos Nasli Borja, Anuel Amoso, y Eccardo González ¡Arriba al agropecuario! Hoy Alfonso Villa Cañas, en el Ramillete Y esto va, para Rubén Ferrer, y Río García Los compadres parranderos Aunque somos parranderos, siempre somos responsables Cuidamos de las mujeres y de nuestros hijos pa' enseñarles Aunque somos parranderos, siempre somos responsables Cuidamos de las mujeres y de nuestros hijos pa' enseñarles Si en mi pueblo hay parrandas, ahí me mandan a llamar Porque siempre encuentro plata para comer y pa' parrandear Mi madre vive diciendo, que yo me voy a acabar Si muero que sea con tragua y con mis amigos, ¿qué más me da? Jorge González La esperanza del pueblo Oye viejani Y es como toca Rami César González Y José Rosalía Polo Y el papá de los parranderos Se llama Juan Alberto Torres Ay me llaman el trovador Porque yo soy parrandero Por eso soy bebedor Y de mi raza su guerrero Me llaman el trovador Porque yo soy parrandero Por eso soy bebedor Y de mi raza su guerrero Tengo estirpe parrandera Como costeño que soy Y es que mi familia entera Salió muy buena para el rock Y llevamos el ejemplo Que dejaron los abuelos Pa' destapar la botella Y con ella ser como ella Y con ella ser como ella Rodolfo Carrascal Y Andrés Gómez Aportándole al fortor Estoy tan convencido que el amor También con amor se paga Esa mujer Esa mujer con su mirada Me flechó Y aquí en mi pecho La llevo clavada En el instante Ella me entregó su amor Y locamente enamorada De igual manera Me he entregado yo Vean que manera De entregarle amor A la mujer Que tanto buscaba De igual manera Me he entregado yo Vean que manera De entregarle amor A la mujer Que tanto buscaba Por eso Si me pide una caricia Yo la doy yo Y si ella me pide un beso Yo le doy dos Y me pide que la abrace Yo la soy yo Así apasionadamente Le hago el amor Y me pide que la abrace Yo la soy yo Así apasionadamente Le hago el amor Porque Ella me ha dado La felicidad Esa Que otra mujer No me supo dar Y que Contigo al fin La he encontrado yo Porque Ella me ha dado La felicidad Esa Que otra mujer No me supo dar Y que Contigo al fin La he encontrado yo Por eso Si me pide una caricia Yo la doy yo Y que ella me pide un beso Yo le doy dos Si me pide que la abrace Yo la soy yo Así apasionadamente Le hago el amor Ana Paola Ángela Francesca Y Juan Alejandro En Bogotá Doctor José Vicente Pertuz Un gran paisaje Llegaste a mi vida Enviada por Dios Cuando yo más te deseaba Tu belleza incomparable Me cautivó Y en este mundo No te cambio por nada Atrapada entre mis brazos Te encuentras tu Y también tu lo deseabas Siento Un gran alivio En mi corazón Porque En ti he encontrado El verdadero amor El que Desde hace tiempo Buscaba yo Siento Un gran alivio En mi corazón Porque En ti he encontrado El verdadero amor El que Hace tiempo Lo buscaba yo Por eso Si me pide una caricia Te la doy yo Si ella me pide un beso Yo le doy dos Si me pide que la abrace Yo ahora soy yo Así apasionadamente le hago el amor Si me pide que la abrace Yo ahora soy yo Así apasionadamente le hago el amor Oye bonita Oye bonita Porque Ella me ha dado la felicidad Esa Que otra mujer No me supo dar Y que Contigo al fin Lo he encontrado yo Porque Ella me ha dado la felicidad Esa Que otra mujer No me supo dar Y que Contigo al fin Lo he encontrado yo Por eso Si me pide una caricia Te la doy yo Si ella me pide un beso Yo le doy dos Si me pide que la abrace Yo ahora soy yo Así apasionadamente le hago el amor Si me pide que la abrace Yo ahora soy yo Así apasionadamente le hago el amor Benjamín Pertúz Es el polvo Es el polvo tu archivo Loco Ay tenia una novia y me dejó Sin saber el motivo Tenia una novia y me dejó Sin saber el motivo Me dijo hasta aquí llegamos los dos Te doy gracias por lo que hemos vivido Me dijo hasta aquí llegamos los dos Te doy gracias por lo que hemos vivido En un mundo civilizado Presta atención a lo que digo En un mundo civilizado Presta atención a lo que digo Que cada quien coja por su lado Y si quiere que vamos como amigos Que cada quien coja por su lado Y si quiere que vamos como amigos Y si quiere que vamos como amigos Que cada quien coja por su lado Oye José Pertúz Mora Con cariño Mi maravano Y los primos Jorge Martínez Y Martínez Parra Suárez Mucho aprecio El negro Otoño Y Ares Corre Nos vamos a parrandear Y los hermanos Libargo Y Díder Palacio ¡Upa! Fue tan sincero en tus palabras Que a mi en el alto me sorprendió Te dije Me duele que te vaya Pero si te vas Te digo adiós Le dije Para la que me quiera Y yo gracias a Dios Estoy solteíto Dispuesto para la que me quiera Dispuesto para la que me quiera Gracias a Dios Estoy solteíto Baby Divertito y Jorge Barrios Mis hermanos En Mayan Doctor Fernando García ¡Upa G! Divertito y Jorge Barrios El 27 de enero recibe una llamada Y eran apenas las 5 de la mañana Y fue Renverto Valle que me llamó Y me decía que en Salamina me esperaba Que si no tenía plata no me preocupara Que los pasajes él me lo costeaba Que si no tenía plata no me preocupara Que los pasajes él me lo costeaba Fue tanta su incidencia que le pregunté Que cuál era el motivo de su invitación Y entonces respondió te quiero presentar A una nueva novia que hace poco conquisté El de auto verde es muy bonita y elegante Es una mona de belleza incomparable Es muy sencilla, alegre y cariñosa Ella es el prototipo de la mujer elegante Es muy sencilla, alegre y cariñosa Ella es el prototipo de la mujer elegante Óyelo, Freddy Cañate en Maicao Y Fidel Llanos en apartador Los yernos de Ardulfo Y los colegas Eberto Vecía Daniel Escorcia Y Carlos Paqui Mayombe Teresa Asensio Solo yo sabe cuánto me ama el mono No lo pensé dos veces y enseguida me cambié Y emocionadamente en un bullo me embarqué Pero por el camino que armé me preocupé Porque pensaba en firma Luis Carlos y Lina María Yo llegué a Salamina y enseguida pregunté Que habían visto el remerdo y alguien me respondió Él se encuentra en la iglesia como una mona se fue Pues entonces cuando dije se nos va a casa otra vez Y que gané alegría cuando a la iglesia llegué Y vi a la mona de ojos verdes y elegantes Era mi prima Manolita Castañeda Mi prima del alma que había vendido del valle Oye Rafael Jansi Saludos vallenatos Nos estaban casando Estaban bautizando Al hijo de Fabiola Con Jaime Castañeda Vuelve y juega Los tres veintiocho Rende nunca los abandona ¡Vaya, vaya! Deria José El amor con Isabel Y Deria Martínez A prueba de envidia ¡Vuelva! No sé por qué hay gente que son envidiosos Se la pasan criticando a los demás ¡Úrelo! No sé por qué hay gente que son envidiosos Se la pasan criticando a los demás Como ven que uno se puede superar Se dedican a inventar miles de cosas De las siete plagas son esas langostas Y lo bueno lo tienden a devorar Y lo bueno lo tienden a devorar De las siete plagas son esas langostas ¡Uy! ¡Ay, Noronco, tu regosa! ¿Usted cree? ¡Ay, Noronco, tu regosa! Oye, Jorge, que tú me digas Lo que dice tu compadre ¡Vuelva! ¿A quién le duele a aquel que le quiera? ¡No le! Si le arde pa' ese cito en pomadita ¡Deja un chiqui chachi! ¡Ay, qué le duele a aquel que le quiera doler! Si le arde pa' ese cito en pomadita ¡Ay, ni piensen que voy a retroceder! Y dejar este folclor que me fascina Al contrario lo que dice me motiva Así que busquen oficio es lo que es Así que busquen oficio es lo que es Al contrario lo que dice me motiva ¡Ay, Noronco, tu regosa! No sé cómo es que se pone a leer la Biblia Que no aplica lo que suelen predicar No sé cómo es que se pone a leer la Biblia Que no aplica lo que suelen predicar Son personas resentidas y llenas de maldad Que todo lo que uno hace le mortifica Pero con esto le dejo la espinita ¡Ay, para ver cómo se la pueden sacar! Pero con esto le dejo la espinita Para ver cómo se la pueden sacar ¡Ay, para ver cómo se la puede aclar! ¡Ay, para ver cómo se la puede aclar! ¡Ay, para ver cómo se la puede aclar! ¡Gracias!